Sentimiento y amor para ti, Bolivia Llega desde Kiwakuta, provincia Pacajes El rompecorazones, el dulce de las mujeres William Zinca y los grandiosos del amor Siempre con el respaldo, Diosito Producciones Mi estudio récord Bolivia Volveré Volveré A mi Santa Teresa yo volveré Volveré Yo volveré A mi linda tierra Grandes recuerdos Regresaré Junto a mi madre Regresaré Junto a mis amigos Yo volveré Con sus bellas mujeres Y mis buenos amigos Así es mi tierra Con gente chévere Y como se baila Muévanse, muévanse Esa cintura, esa cintura, esa cintura William Zinca Y los grandiosos del amor Solo para ti Escucha, escucha No llores por mí Regresaré 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 Junto a mi familia Yo volveré Oye, Blanquita Paciencia Pronto volveré Por ti, mi amor Regresaré Regresaré Yo volveré Pueblo querido Yo volveré Pueblo querido Yo volveré Pueblo querido Ya me voy lejos De aquí Una cajita por favor Ven denunciar Ven denunciar Ven denunciar Para nunca separar Ya me voy lejos De aquí Una cajita por favor Vendemos ya Vendemos ya Para nunca separarnos ¡Vendemos, tomemos! ¡Por los éxitos que se vienen! ¡William Zinca! ¡Salucha! Y nos vamos por La Paz, Oruro, Rocha Ampa, Potosí, Sucre, Santa Cruz de la Sierra Y como suena ese requinto, en las manos maravillosas, de González Los Acondoni Así, 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 así Gózalo, báilalo, así